Dos, tres, cuatro, tres, cinco Dos, tres, cinco Por el medio, esta canción partidumbrena Déjame trotar tu cuerpo la azotera Que sea de un día y noche nadie vea Esta canción partidumbrena Déjame frotar tu cuerpo la azotera Que sea de un día y noche nadie vea Levanta tu fuego, tu caminar y esa piel morena Esa belleza travesa, canta una tazanera Vamos afuera, vamos a un ángel pita afuera Siguiente con que te lo pese de poder hacer Tu corazón te suele estar con un movimiento aquí Por el segundo pensamiento se quiere vivir Mastrame hacer todo tu cuerpo y hacerme sentir real Todo lo que quiero es hacerte mía Déjame cumplir todas tus fantasías No te debo ser mis día a día Y en mi able, todo lo que quiero es hacerte mía Que eres el límite, tu caminar y esa piel morena Ey tú, esta canción partidumbrena Déjame frotar tu cuerpo la azotera Que sea de día y noche nadie vea Ey, tú, esta canción pa' ti morena Déjame plantar tu cuerpo en la azotea Que sea de día y noche nadie vea Este es un momento Cuando se elevan al cielo los sentimientos Le doy gracias a la vida por el contexto De estar contigo, girl De ser tu amigo, girl Miquel, mi bella, la consentida La que beso por la mañana Proto supero, olor a caramelo A ti te quiero Despertar contigo, mi vida no tiene precio Tu esencia es la que me tiene de ser Escúchame, estar contigo, nena, es un placer Es algo que no puedo contener Es puta, morena, voy a beber Y a pagar mi ser Escúchame, estar contigo, nena, es un placer Es algo que no puedo contener Es puta, morena, voy a beber Y a pagar mi ser, girl Ey, tú, esta canción pa' ti morena Déjame plantar tu cuerpo en la azotea Desea tu día, noche, nadie vea Ey, tú, esta canción pa' ti morena Déjame plantar tu cuerpo en la azotea Desea tu día, noche, nadie vea Obaby, justamente, nadie vea Shami and ali, dan, 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 dan idu Y a mi nari dan, 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 dan AG Mohan將 va tan battling Y a mi nari dan, 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 dan Sabi y dee Mantembara é Xami and ali, dan, 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 dan Salami, dan, 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 dan Be', sister gary pinto were Digital,事an, dam En fue .... współ Oh, yeah.